Hola a todos, soy Pablo y bienvenidos a Hollow Knight episodio número 13 Chicos, seguimos aquí en todo este reino de Hollow Knight La verdad que Ciudad del Agua, vamos a dejarlo ahí, no me acuerdo exactamente el nombre que tiene toda esta zona Pero lo que sí que recordamos muy bien es el tema del Forja Aguijones Por 250 Geo nos reparó el aguijón, ahora pegamos mucho pero que mucho más fuerte y eso es de agradecer Y antes de nada, antes de seguir con el episodio chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo Likes, comentarios, suscripciones, ya sabéis que siempre, siempre le agradecer Y bien, lo que voy a hacer en un momentito de nada, antes de seguir toda esta aventura por Hollow Knight Vamos a subir por toda esa zona que había un poquito sospechosa Porque por aquí por abajo ya sabemos que va a haber muchísimas, pero que muchísimas sorpresas Vale, recordemos que este pavo moría antes de... Vale, espérate, dame un segundito que empieza un poquito fail No me lo tengas en consideración, moría antes de 5 golpes y ahora muere de 4, así que eso siempre es de agradecer Vale, mucho cuidado, vale, plaga ahí, perfecto Podemos subir fácilmente por ahí Bueno, lo que es genial de matar a estos pavos es que lo bueno que tiene Vale, ahí me he precipitado un poco, soy consciente de ello, pero bueno, no pasa absolutamente nada Esas dos carrusas las vamos a recuperar ya del tirón Una y dos Estupendo Vale, perfecto, ahora sí que mueren dos golpes Todavía no me he aprendido muy bien lo del tema de los golpes, pero os agradece Madre mía, se me ha olvidado que se daba tres golpes en total, pero bueno, vamos a curarnos Vale Vale, estupendo, ya tengo colocado otra vez bien los cascos Vale, mucho cuidado, plaga ahí Vale Mira que es difícil que te dé ese pavo, pero al final ha logrado darme Vale, perfecto, aquí había algún que otro misterio, así que vamos a intentar echarle un vistacillo Vale, estoy grabando todo bien, así que genial Vale, ahí le he dado sin querer al blaster, pero parece ser que esa zona está todavía inaccesible Así que hemos subido hasta aquí para nada, pero bueno, ya sabéis que feilear está prácticamente en mi ADN Vale, vamos a tener que ir con mucho más cuidado de lo que estoy yendo Porque ese pavo no ha escatimado en gastos en ni un solo segundo Y ha hecho bastante, pero bastante daño, así que venga, vamos a ir ahora a tope Ya sabéis que los comienzos en este canal siempre son muy feile Y por cierto, lo que sí que voy a hacer es no escatimar en gastos Y voy a descansar otro momento con Curiel Más que nada porque eso siempre te va a agradecer Vale, perfecto Placa ahí, placa ahí, placa ahí, perfecto Y placa ahí, genial Hemos ahí chocado un poquito las espadas Más bien los aguijones Si me había olvidado ese pequeño detalle, lo siento muchísimo chicos Me ha pasado igual que en el anterior episodio Vale, lo que sí que vamos a reventar es a estos dos pavos Placa ahí, perfecto Y placa ahí, genial Nos llevamos también el geo Así que estupendo Genial Y vamos a seguir por aquí Ostras, por ahí se puede intentar subir, pero no sé cómo No sé cómo Tener mucho cuidado que estos pavos no escatimar en gastos Placa ahí Y placa ahí, perfecto Muertísimo Vale, vamos a curarnos ahí sin problema Placa ahí, perfecto Placa Y... Vale Se ha suicidado Así que sin problemas Vale, mucho cuidado con este pavo Placa Placa Madre mía Es mejor hacer así Placa Y placa, perfecto Muertísimo también Creo que por toda esta zona había alguna que otra sorpresa O más bien misterio Pero vamos a dejarlo ahí Inspeccionar Vamos a ver qué es esto Un mecanismo Con una cerradura simple Usar la llave simple Sí Ya que la hemos comprado Vamos La usamos del tirón Espérate, espérate hermano No me digas que ya la hemos perdido No me lo puedo creer No, 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 no Ni de cachondeo, ¿no? Canales reales Canales reales Madre mía, ¿qué pasa con este pavo? Vale Muertísimo The fuck, the fuck, the fuck Madre mía Es que eso es casi imposible esquivarlo Madre mía No sé qué hay por aquí En los canales reales Pero nada bueno seguro Vale, perfecto Esquivado los dos Vamos a curarlo Las tres carusas ¿Y este pavo? Vale Mucho cuidado Que yo me estoy aventurando demasiado Yo creo Vale, perfecto Muertísimo No me lo puedo creer Me No, no, no The fuck Estaba intentando curarme Perfecto Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate tres Cúrate tres rápido Perfecto No nos podemos dejar intimidar The fuck Vale, ahora va a revivir esta parte Vale, ya le hemos controlado al pavo este No hay ningún problema Vale, curado Sin Más preámbulo Ostras Esto es algo Esto es algo Dime que es algo bueno Huevo podrido ¿Quién? ¿En serio me dan un huevo podrido? Podrido ¿Riliniga? Que ya no sé ni hablar The fuck Me cago en todo lo que se menea Este pavo es muy rápido Vale, perfecto Muertísimo Vale, perfecto Fácil, sencillo Y para toda la familia Vale, por ahí no quiero seguir avanzando Más que nada porque no puedo bien Me cago en todo lo que se menea Placa ahí, perfecto Placa y placa No me ha dado tiempo Es que este pavo corre mucho Vale, perfecto Muertísimo Y menos mal que hemos afilado el aguijón Menos mal Vale, y encima no podemos seguir avanzando Ya que hemos llegado hasta aquí No me lo puedo creer Vale, por lo menos hemos encontrado un banco Que eso nunca está de más Vale, estoy muy callado Porque esto está siendo bastante difícil Vale, una Dos Tres Cuatro Vale, perfecto Muertísimo Vale, esto además está especialmente oscuro Y no se ve absolutamente nada de nada Vale, mucho cuidado Que este pavo nos quiere reventar Plaga y placa Perfecto Vamos a... No, 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 no me da tiempo Blaster Plaga, perfecto Vale, nos curamos Y le falta un golpe a ese Vale, genial ¿Qué más hay en estos canales reales? Tiene que haber algo Tiene que haber algo Seguro Vale, vamos a ir por aquí abajo Tengo mucho miedo Mucho miedo Uno Dos Vale, la verdad es que no son demasiado difíciles esos pavos Vale, perfecto Vale, se estaba muerto Se estaba muerto Vale, vale, vale Tranquilidad 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 Relajémonos Que estamos demasiado Demasiado tensos Vale, perfecto Menos mal que la guijona Atraviesa eso Que si no Madre mía Nomado 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 The fuck The fuck La he liado La he liado La he liado Soy consciente de ello No me lo puedo creer Vale Vale, ya sé cómo es Lo que voy a intentar es no escatimar en gastos Perfecto Buenísima esa Buenísima esa Uno Dos No me lo puedo creer Ese pavo otra vez Me cago en todo lo que se me nea Mati liquidar justamente con el recoil Ostras Cristales de estos No podemos seguir avanzando Me la voy a jugar A ver si hay algo No No podemos seguir avanzando por aquí Que rabia No podemos seguir avanzando por ahí Ya nos han cortado todo el rollo Vale, vamos a reventar este pavo Una Dos Blaster Perfecto Muertísimos todos Algo ha sonado Algo ha sonado Y no sé el qué Vale, puede que aquí haya algún enemigo O algo que nos dé algún poder La verdad es que todo el tema este De las cloacas y demás Me está poniendo bastante Pero bastante tenso Vale, vamos a seguir por aquí A ver qué es lo que nos encontramos Vale, aquí hay un enemigo seguro Tiene toda la fucking pinta Efectivamente Vale Mucho cuidado Defensor del estiércol Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Porque este es bastante rápido Bastante rápido este pavo Madre mía Cómo revienta Cómo revienta Chavales Ostras Madre mía Madre mía Este pavo es muy rápido Imposible 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 Ostras Madre mía ¿Dónde hemos aparecido? Pues hay que ir a por el alma El alma tiene bastante geo Y tenemos que ir a por ella ¿Dónde está? No tenemos el mapa El no tener el mapa Es un problema bastante, bastante serio Pero bastante serio Vale, perfecto Creo que más o menos Recuerdo el camino Como lo hemos hecho No Ah, vale, vale Por aquí se puede Vale, estupendo Vale, si mal no recuerdo Hemos cogido por aquí Vale, defensor del estiércol Muy, muy fuerte ese pavo Muy fuerte ¿Dónde está el alma? Dame el alma Vale Mucho cuidado Que ya está ahí el defensor del estiércol Vámonos Vale Muy fuerte este pavo Hay que estar muy concentrado Vale Mucho cuidado Mucho cuidado No es que a ti más en gastos este pavo Córame uno Córame uno Perfecto Mierda Se mueve extremadamente rápido este pavo Madre mía El no me ha dado de milagro Madre mía Me está reventando Tengo que curarme Tengo que curarme Sí o sí Vale, vale Perfecto Estoy en un golpe Estoy en un golpe Me reventó Venga Venga vamos Vamos chicos Vamos No hay que decaer el ánimo No puede caer Madre mía Estoy mi pesiga Hasta la eternidad Me cago en todo lo que se menea Vale, vamos a curarnos Los dos corazones Perfecto Una Y otro más Perfecto Madre mía El defensor del estiércol Va a ser mucho más difícil De lo que nos podamos imaginar No hay que decaer Vale Se puede atraer Sin que se cierre No me lo puedo creer Tío Encima no me hagas daño Colega No me hagas daño No me lo puedo creer De verdad En serio Vale Vamos a intentar Volver a pelear Contra el del estiércol Defensor del estiércol Madre mía Vale Perfecto Ya me he llevado El primer golpe In the face Vamos a curarnos Vale Creía que la táctica De las esquinas Era buena Pero creo que me he confundido Vamos a curarnos De una Voy a intentar De dos Ahí me ha arriesgado Un poquito Pero bueno Ha salido bien Ha salido bien Madre mía Madre mía ¿Por qué está nadando Tanto este colega? Vale Cuidado que va a nadar Otra vez Madre mía El estiércol No me lo puedo creer Vale Perfecto Perfecto Buenísima esa Me cago en todo Tío El estiércol Es mortal Vale Perfecto Estoy con cuatro corazones Y ya le hemos dado Una buena Vale Ahí le he dado Bastante golpes Me cago en todo Tío Necesito Curarme Curarme de tres Perfecto Perfecto Esa ha sido Buenísima Vale Perfecto Perfecto Venga vamos Blaster Perfecto Ese blaster Ha sido buenísimo Vamos a curarnos De una Genial Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer Cúrame 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 Perfecto Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Vale Creo que se ha chetado bastante Vale Mucho cuidado Lo hace tres veces Cuatro Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando? Mierda Vale Mucho cuidado Madre mía No podía esquivarla No podía esquivarla Vale Vale Perfecto Perfecto Cúrame 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 Vamos a curarnos Vamos a curarnos de dos De dos Venga Venga De dos Una Y dos Perfecto Echo de menos la coraza de Valdur Eso hubiese sido clave Vamos a curarnos de una Perfecto Da igual Ya por lo menos le hemos atizado bien daño Vale Perfecto Esquivado más o menos Da igual Da igual Hay que darle Hay que darle Hay que curarse de tres Hay que curarse de tres Si o si Vale Más o menos Más o menos Lo voy a llegar a comprar Venga Vamos Vale Estoy en la B Estoy en la B Estoy en la B Un golpe y estamos en la B Perfecto Perfecto Ha sido buenísima Esa táctica de la esquina Madre mía ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Perfecto Muertísimo Muertísimo Dime que sí Dime que sí Vámonos Vámonos Inspeccionar ¿Qué es esto? Blastor del defensor ¿Qué hace eso? Amuleto único Otorgado por el rey de Jolones A su caballero más leal Arañado Y sucio Pero muy preciado para él Hace que el portador Emita un Olor Heroico Vale ¿Pero qué hace exactamente? Vale Pero no sé ¿Qué hace? Madre mía Si seguimos sin mapa De la zona Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida ¿Qué hablas? ¿Ahora vuelan esta gente? ¿Qué? ¿Qué? Madre de mi vida Me va a reventar Me va a reventar Vámonos de aquí Vámonos Vámonos ¿Minuto cuánto? ¿Minuto 22 ya de vídeo más o menos? ¿Dónde estoy? No tengo mapa de la zona ¿Qué hablas? Ciudad de lágrimas ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ese pavo se veía fuertísimo ¿Este pavo que es amigo? No, no es amigo No es amigo Madre mía Hay que ver lo mal Que funciona el blaster Vamos a curarnos de dos No, solamente de una Vale, vale No pasa nada Madre mía Estoy perdido Pero perdido 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 Chicos Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar exactamente Exactamente por aquí Me imagino que volveré al banco De las alcantarillas Volveremos a subir por todo eso Porque el rey del estiércol El defensor del estiércol Mejor dicho Ha sido brutal Pero brutal Y para el poder que nos ha dado Creo que no ha sido demasiado bueno Pero Lo tendremos que probar Así que espero que os haya gustado el episodio Ha sido súper épico Súper tenso Creo que a lo mejor no he comentado demasiado Pero bueno Creo que ha estado muy pero que muy guay Y podéis dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y si estáis suscritos Compartir el vídeo No cuesta absolutamente nada Y a mí me hace muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina